Por quinto mes consecutivo la inflación bajó. El DANE reportó una cifra de 11,43% en agosto, lo que representa un crecimiento del 0,70%. La pregunta que muchos se hacen es si a sí mismo podrían bajar las tasas de interés. La economía comienza a tener, digamos, visos de estabilización y ello podría llevar al Banco de la República a hacer análisis en el sentido de disminuir tasas de interés. Lo que muestran las estadísticas es que el indicador fue jalonado principalmente por servicios públicos, alimentos y transporte. Mientras que si revisamos qué sectores tuvieron las mayores variaciones en sus precios, encontramos nuevamente a transporte, aparecen restaurantes y hoteles y asimismo las bebidas alcohólicas. Si a eso le agregamos los constantes aumentos del precio de la gasolina de 600 pesos mensuales que obviamente inciden en los precios de todos los bienes y servicios que se comercializan y se venden en la economía, pues obviamente la inflación va a seguir. Analistas creen que el panorama es positivo y se acerca cada vez más a cumplir la proyección del gobierno de que la inflación llegue a un solo dígito a finales de 2023. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.